¡Suscríbete al canal! No, ahora sabe que estás muerto, ¿no? Ah, no, no, no. ¿Qué cojones? ¿Cosa más rara? Vaya bugazo, míralo. El candy. Fuera de zona, sin morirse y bailando. ¡Ojo! ¡Vaya bug! ¡Vaya bug! Encima salimos en cero coma. No, no te salgas, no te salgas. A ver, a ver, ¿qué pasa con el círculo? Por el círculo ese tiene que cerrar. No, no, eso no te reportan, es cosa del juego. Eso no te reportan. ¡Ojo! Se me ha petado mí esto, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es cosa de un bujo del juego. Mira, mira la zona, a ver cuánto queda la zona. Está chiquita, no te muevas. Se me está volviendo loco. ¡Candy! ¡No te muevas! ¡Mira la zona! ¡Mira la zona! Mira, mira qué agujerito tan pequeño queda de la zona. Mira qué agujerito tan pequeño. Ya está ahí, que ganamos la partida. Que ganamos. Ya verás tú. No sé qué pasa, ¿eh? A ver, a ver. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que hemos ganado! ¡Hemos ganado por el bujo! ¡Ese que hay! ¡Ese que hay! ¡Hemos ganado por el bujo! ¡Ojo!